Cuando me vio me dijo, ey, y yo le dije que lo que, que lo que está en USA, yo de perrito de ley. Tengo tanto estilo y tú tienes flow, oh, de gustar lo electrónico de mierda en mo'. Me dice I wanna know you more, pero no logro entenderte, hablamos con el traductor, yo también quiero conocerte. To' la inglés y yo español, no sé si es bueno o malo hacerte. I wanna know you more, yo también quiero conocerte, me dice I wanna know you more, pero no logro entenderte. Hablamos con el traductor, yo también quiero conocerte Todo el lío de español, no sé si es bueno o mala suerte I wanna know you more, yo también quiero conocerte I wanna know you more Hello baby, nice to meet you, to keep it real, I feel that I need you, yeah No eres de pedir permiso, se va a derrumbar sin compromiso Hasta le muevo aviso, yo la quisiera entender, tengo que pretender Que sé to' lo que me dicen, mami, traje we pa' prender Ya tú te dejas que ver, tiene una amiga que le traduce Ella sola se lo introduce, dinero ella también produce La suba a Buenos Aires pa' que bailes y ese cuerpo use Las chanel te lucen, ey Yo soy amante a la latina, pero estoy pa' usted A mí me encanta cuando me mira y pregunta what you say I say wanna know you more, pero no quiero entenderte Hablamos con el traductor, yo también quiero conocerte Te hablo en inglés y yo español, no sé si es bueno o mala suerte I wanna know you more, yo también quiero conocerte Me dice I wanna know you more, yo la no estaba insistente Hablamos con el traductor, yo también quiero entenderte Te hablo en inglés y hablo español, no sé si es bueno o mala suerte I wanna know you more, yo también quiero conocerte I wanna know you more, de diferentes culturas, de diferentes raíces Noto que me tienes ganas aunque no entiendo lo que dices Ay, 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 ay Baby, love me, baby, love me, understand me, girl Ay, ay, ay Mi futuro está aquí y te incluye también Tengo tanto estilo y tú tienes flow Te gusta lo electrónico y a mí el demo Me dice I wanna know you more Pero no logro entenderte Hablamos con el traductor Yo también quiero conocerte Todas las inglés o español No sé si es buena o mala suerte I wanna know you more Yo también quiero conocerte Me dice I wanna know you more Pero no logro entenderte Hablamos con el traductor Yo también quiero conocerte Te hablo inglés y hablo español No sé si es buena o mala suerte I wanna know you more Yo también quiero conocerte I wanna know you more This is the big one, baby My towers, baby Este party no termina Yo en la casa está Argentina